¿Viste lo que está pasando en Argentina con los cuadernos de la corrupción? La lucha contra la corrupción es central, porque la justicia es central en un país. Gracias al trabajo de Claudio Bonadio, el juez federal argentino, se están destapando nuevos casos de corrupción. Gracias al trabajo de Sergio Moro, el juez brasilero, se han destapado casos de corrupción. Y los dos van a fondo y son capaces de meter en cana a políticos y empresarios de primer nivel. La lucha contra la corrupción es central en un país que quiere ser un país en serio. Por la corrupción es que la gente pasa hambre, por la corrupción es que la plata no te da para llegar a fin de mes. No tenés la calidad de salud que deberías tener, no te alimentás como deberías, no tenés una casa en condiciones, no podés comprar un auto que tenga la seguridad para llevar a tu familia, no podés pagar un litro de combustible, eso es por la corrupción. La lucha contra la corrupción en cualquier país en serio es central. Esto en Uruguay no puede pasar. Quiero decir, la lucha contra la corrupción en Uruguay es imposible porque hay un nuevo código del proceso penal que le sacó la capacidad de investigar crímenes de corrupción a los jueces. Los jueces no pueden investigar casos de corrupción en Uruguay. Este nuevo código del proceso penal lo instaló, lo votó, todo el sistema político uruguayo. No hay buenos y malos, son todos malos, solo que algunos son peores. Este nuevo código del proceso penal vino a sellar la impunidad en Uruguay. Los jueces no pueden investigar corrupción, por eso no puede pasar lo que está pasando en Argentina y en Brasil. En Uruguay no puede pasar. Y se encargó de eso el sistema político uruguayo, ese que después votás con orgullo cada cinco años. Por eso está pasando todo lo que está pasando. El nuevo código del proceso penal le da todo el poder de investigar a un superfiscal. Un superfiscal. Que después tiene fiscales delegados. Pero un superfiscal tiene todo el poder. Y ese superfiscal ¿de quién depende? Del presidente de la república. Del poder ejecutivo. Por eso les digo, destrozaron la independencia del poder judicial. Destrozaron el estado de derecho. Por lo tanto se cayó la república. No hay separación de poderes. Y nadie se investiga a sí mismo. Si yo soy el presidente, no voy a investigar a mi hijo. No voy a investigar a los míos. ¿Está? Nadie se investiga a sí mismo. Por eso la separación de poderes es esencial. Bueno, el sistema político destrozó la separación de poderes. Los jueces en Uruguay no pueden investigar delitos de corrupción. ¿Lo sabías? Y esto lo votó todo el sistema político. Por eso está pasando todo lo que está pasando. Y vos podés escuchar que un hijo del presidente puede ser que esté mordiendo en todos los negocios sabidos y por haber. Puede ser. ¿Alguien investiga? No. Es todo cháchara. Todo charla de boliche en los medios, en la radio. Se llenan horas de radio y de televisión. Se llenan páginas de diarios. No pasa nada. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué nadie se investiga a sí mismo? Acá se vació la empresa más grande del país como ANCAP. ¿Dónde está la gente en cana? ANCAP se fundió. Sigue en pie porque la estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. ANCAP la vaciaron. Claro, no fue un solo Gil el que vació ANCAP. Acá la responsabilidad está distribuida en muchos. Y como todos tienen la cola sucia, nadie toca el tema. Ese es el sistema político que tenemos hoy. Cómplice. Cómplice. Por eso pasan las cosas que pasan en Uruguay. Por eso nada pasa. No hay justicia. Se puede infundir, se puede robar. Se puede estar metido en todos los negocios que acá no pasa nada. Están blindados. La corrupción está blindada. Hay impunidad completa en Uruguay. Acá hacen lo que quieran con nosotros. Metieron la SAFAP, supuestamente, para salvar al Banco de Previsión Social. Mentira, el Banco de Previsión Social está recontrafundido y lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, la jubilación de nuestros viejos. Pero unos pocos vivos se llevan la guita todos los meses por el curro de la SAFAP. Metieron las plantas de celulosa, una basura que solamente ensucia nuestros recursos naturales. Nos contaminan, no pagan impuestos y se llevan toda la guita. ¿Quién la puso? Nuestro sistema político. Todos. Ahora nos meten el totalitarismo de la bancarización obligatoria. ¿Quién defiende al pueblo? Nadie. Todos de cabeza adentro de los bancos. ¿Quién nos metió? El sistema político. Porque nadie nos está defendiendo. ¿Entienden la entrega que está habiendo del pueblo uruguayo a todo nivel? Y tenía que venir el nuevo código del proceso penal para asegurar, para sellar la impunidad. Miren, señores. Mientras no saquemos a todos estos políticos y no pongamos políticos de verdad, gente con ética superior, y montemos una estructura judicial absolutamente independiente y fuerte, que ponga en cana a todos los que tocan un dinero público y les hagan devolver todo lo que se robaron, mientras no hagamos eso, no vamos a tener un país, vamos a tener una mentira.